Estamos de feria en Central de Mangueras Pital. Descuentos, promociones y rifas para nuestros clientes sancarleños. Acérquese a nuestra sucursal frente a la plaza de Pital y participe de rifas semanales al comprar cualquiera de nuestros productos. Pajas, lubricantes, bandas transportadoras, mangueras para lechería, plantaciones, industrias, fincas o flotillas. No se pierde el mes de feria en Central de Mangueras Pital. ¡Gracias!